Para todos los amantes del café les traigo el primer pasaporte mexicano, mi querida Laura cuéntame, este es un gran esfuerzo de muchos espacios de especialidad de café mexicano para que vayamos a visitarlo cuando estamos, ¿no? Así es, somos 44 proyectos que estamos aquí adentro, 39 marcas en total, los invitamos a conocer cada una de las experiencias que tenemos para ustedes. Me fascina porque este pasaporte ustedes lo pueden conseguir, le pueden poner su fotito, ¿verdad? O una carita, una estampita, lo que ustedes quieran y pueden ir visitando cada uno de estos espacios y les van a ir poniendo un sellito y al final de cuentas vamos a tener como mayores actividades, cata de café, premios, todo. Va a haber muchos descuentos, muchos eventos y muchas cosas padrísimas que trae el pasaporte. ¿Todos por el café? Todos por el café. Me encanta y estamos justamente en una de las cafeterías y una barra especializada de café mexicano que se llama Destino. Voy a chismear por allá, pero de verdad, acompáñenme, tienen que tener su propio pasaporte. ¡Oye! ¿Cómo estás, mamiola? Oye, a ver, pláticame, ¿ustedes aquí hacen su propio pan y también hacen una barra especializada en café? Totalmente. Nosotros trabajamos directamente con productores y tostadores mexicanos. Exacto. Eso es clave. Para que ustedes puedan pertenecer al pasaporte mexicano del café de especialidad de la Ciudad de México, tienen que tener un contacto directo con el productor. Tiene que ser un comercio justo. El asunto es que realmente apoyemos a nuestro país y a los tartuteros. Totalmente. ¡Wow! Me chequen el pan, por favor. Se los voy a presumir un poco. ¡Tarán! Hecho completamente natural, con productos deliciosos y obviamente también mexicanos. Y ese es el asunto, que nos sumemos. Síganos, por favor, arroba todos para el café en Instagram. Vale la pena apostar por lo nacional. Muchas gracias, Lau. Yo quedé muy bonito. Gracias, consuman café. Me van a poner mi sello, porque eso es el trama, porque yo me he pedido una taza, que anda por acá. ¡Para, de la entera! Hechos mi tacita, que está buenísimo. Entonces, va a dar los lugares, les pone su sello, y así tienen derecho a más actividades después. Si ustedes también pueden escanear el QR en su pasaporte y saber exactamente dónde está la cafetería, dónde está la barra, y sumarse al proyecto. ¡Gracias! ¡Bye!